Buenas tardes a todos, gracias por seguir aquí esta tarde. Vamos a continuar con las presentaciones. Ahora tenemos a Clara Hermoso de Quimometric Brain, que nos contará un poco sobre cómo asegurar la calidad y homogeneidad del producto en la era digital. Cuando quieras, gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta, idioma de preferencia, me lo había preparado en inglés, pero si habláis... Igual hago un poquito de Spanglish, porque la cabeza venía en inglés, pero bueno, nos adaptamos a las circunstancias. Perfecto, bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. La idea, os voy a contar, ya verás tú, esto como va a salir de los Spanglish, cómo asegurar la calidad del producto y la homogeneidad de los productos en esta era digital que estamos. A ver, os cuento. Antes de nada, os quería comentar quiénes somos. O sea, Quimometric Brain es una empresa que es una spin-off que viene de una compañía que se llama Blendhub y que, aunque operamos a nivel global, estamos basados en Murcia. ¿Cómo nace Quimometric Brain? Quimometric Brain nace de la necesidad de la empresa Blendhub, que es una empresa que tiene una red de fábricas de producción de polvo en el mundo, que querían controlar la calidad de tanto sus materias primas como sus productos finales y se dieron cuenta que no llegaban a todo, que al final todos trabajamos en calidad con planes de control, donde no podemos controlar todos los lotes y que muchas veces nos cuesta un montón de dinero y tiempo mandar productos al laboratorio, que nos lo analicen, tenemos que esperar siete días y empezaron a pensar qué técnicas analíticas rápidas hay en el mercado que nos puedan ayudar a que todos nuestros lotes, tanto de entrada y salida, estén controlados y estemos seguros. Se une eso con que Blendhub y Quimometric Brain ahora son del mismo fundador, que es Henrik Stamm, que es una persona que, aparte de muy visionario, siempre le ha gustado la tecnología, la digitalización. Entonces se dieron cuenta que usando las técnicas de infrarrojo cercano podían analizar de una manera muy rápida todos los lotes de entrada y de salida, asegurar que todo estaba bajo control y que lo hacían de una manera instantánea. ¿Qué les pasó? Que se dieron cuenta que trabajar con NIR es más complicado de lo que parece, porque los softwares son complicados de usar, que necesitaban gente entrenada en el laboratorio y en la planta y decidieron empezar a desarrollar su propio software. Nació Quimometric Brain y como suscitó bastante interés por diferentes industrias cuando lo iban presentando, decidieron ofrecerlo como una empresa aparte. Yo siempre me gusta decir que es una startup con 10 años de experiencia, porque realmente en el mercado estamos desde el 2020, mal año para empezar, pero llevamos 10 años siendo utilizados ya por Blendhub y con mucha experiencia. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos digitalizar la calidad, el control de calidad y hacer la tecnología NIR accesible para todas las empresas en la industria de alimentos, democratizar la tecnología NIR. Y al final esos retos que os estaba contando que tuvo Blendhub en su día, pues son los retos que siguen siendo actuales en el día de hoy en toda la industria de alimentos, porque al final, incluso peor con la pandemia, tenemos consumidores que quieren más transparencia, consumidores que están demandando alta calidad de producto y consumidores que tienen mucho poder, porque tienen un teléfono móvil, tienen redes sociales y pueden realmente causar un problema muy grande a nivel de marca del producto final. Tenemos el incremento del fraude alimentario. Al final, por A o por B, la economía está como está y sabemos que hay proteínas de leche de alta calidad que se licuan con proteínas más baratas e incluso no tiene por qué ser un fraude con un impacto en consumidor de inseguridad alimentaria, pero sí económico e incluso en un etiquetado o una alergia. También sabemos y lo hemos vivido recientemente que las cadenas de suministro globales se rompieron de un día al otro porque no se podía viajar. Entonces hay una necesidad de producir local, de comprar local, aparte por la parte económica de sostenibilidad, por cómo está la economía dando tumbos y un poco en los días que vivimos. Y al final, ¿de qué va todo esto? Pues estamos aquí porque queremos hablar de digitalización, de modernización de la industria de alimentos y estamos en un mundo y en un momento donde todo es digital. Y nosotros queremos aportar nuestro ahorita de arena para que todas las pequeñas y medianas empresas aumenten su calidad y se digitalicen de manera fácil accediendo a la tecnología. Esos retos pensamos que realmente mediante la digitalización del control de calidad con la ayuda de Comometric Brain podemos ayudar a paliarlos. Como os comentaba, al final somos un software que está basado en la tecnología analítica NIR. ¿Qué hace eso? Por si no tenéis conocimientos de lo que significa, al final estamos identificando los componentes de cualquier ingrediente o producto final o incluso un producto en proceso de producción con una versatilidad enorme. La tecnología te puede servir para analizar líquidos, polvos, geles e incluso sólidos y es instantánea, trabaja en segundos. Lo que te hace que puedas analizar todos los lotes que tienes, que produces y recibes en menos tiempo y por tanto estás reduciendo el impacto y el riesgo de una manera considerable. Somos una solución de software como servicio, software as a service. Y estamos trabajando con la versatilidad que da la tecnología NIR en todos los segmentos de la industria alimentaria. Sí que es verdad que el NIR se puede usar también para piensos, se usa en minería, se usa en muchas más industrias pero estamos especializados en la comida. Como os comentaba, el software lo que os está proponiendo, lo que os está dando es una facilidad de implementar la tecnología NIR. ¿Y qué os proporciona? Pues es muy fácil y es fácil de operar y está basado en la nube. A diferencia de muchos otros softwares de tecnología NIR que son locales, lo que os permite, por ejemplo, que estéis donde estéis podéis tener acceso a la documentación o a los espectros que el NIR va captando e incluso en compañías que tienen varias plantas productivas, puedes tener una visión o una figura central que te esté analizando el control de calidad, dando la aprobación desde el comedor de su casa, que también es muy útil en estos días de pandemia. Como no sé si sabréis, al final la tecnología NIR se basa en modelos matemáticos que están alimentados por datos. Entonces, al ser en la nube, también tiene la facilidad de que puedes captar los datos de diferentes máquinas NIR y te hacen los modelos mucho más robustos. Somos una plataforma agnóstica. Podemos trabajar con cualquier tipo de NIR. Si luego os queréis pasar, estamos allí en esta esquinita, en el D444, donde tenemos tres productores de NIR invitados con diferentes modelos y sé también que por la feria hay otros productores de NIR que al final se puede usar cualquier hardware y hostearlo o tener todos los datos y hacer la gestión en nuestro software. Eso también es una diferencia que os permite integrar incluso diferentes modelos de NIR en una misma planta productiva o en varias. Es muy fácil. Al final está creado dentro de la industria de alimentos, por lo cual se ha hecho pensando que cualquier operador dentro de una planta de procesado o en el laboratorio puede ser el usuario y se ha diseñado de una manera muy fácil de usar. Y nos hemos enfocado, a diferencia de muchos productores de NIR, en la parte cualitativa de la técnica analítica de NIR, que es creando huellas dactilares de aquellos productos que queremos controlar. Y ahora os contaré unos cuantos ejemplos para que veáis realmente de lo que estoy hablando. La parte cualitativa lo que nos ayuda a hacer es realmente a comprobar si una materia prima o una mezcla o un producto final es lo que debe de ser. Que muchas veces, por ejemplo, hacemos un análisis cuantitativo de cuánta proteína tiene, cuánta grasa tiene y puede ser correcto, pero aún así la materia prima puede tener otro problema y no identificarlo. También tenemos la capacidad de crear librerías customizadas, aquí sí que estoy haciendo un palabra del inglés, adecuadas a cliente. Muchas veces tenemos de otros productores de hardware unas librerías genéricas y lo que somos nosotros capaces es de usar los mismos datos de cliente para daros una estimación mucho más exacta de las propiedades que tienen vuestros ingredientes. Y como os comentaba, pues funciona de la siguiente manera. Partiendo de tu hardware, de tu Macritanir, tomas espectros de las muestras que luego se gestionan en el software y te da una... un simple muestra aceptada o muestra rechazada según la comparativa con tu librería. Y como llevamos tantos años ya trabajando con la tecnología, pues realmente tenemos en nuestra nube un montón de librerías accesibles de materia prima, sobre todo en polvo, para empezar a usar la tecnología desde el momento que se implementa. Otra cosa importante, que si lo piensas a nivel empresa, cuando... o sea, todos trabajamos una de tus alimentos que tiene proveedores y tiene clientes. Entonces, si conseguimos que esta tecnología se implante y esté utilizada por muchos jugadores de la cadena de suministro, lo que estamos haciendo también es ayudar a una versatilidad, a poder incorporar diferentes proveedores de materia prima rápidamente y a intercambiar información y tener datos disponibles para todos. Os cuento unos ejemplos. Este ejemplo es un ejemplo cuantitativo, ¿vale?, para la identificación inmediata de fraude. Aquí podéis ver como una proteína de leche está caracterizada como en esta área de confianza, en el área verde, e hicimos un experimento en el laboratorio. ¿Qué hicimos? Nos cogimos la proteína de leche y la contaminamos con lactosuero dulce de leche que tiene un espectro muy parecido al de la proteína. Si hubiéramos analizado esas muestras en un laboratorio, nos hubieran dicho todos que estaban bien, porque al analizar la cantidad de proteína, pues hubiera estado en los límites. Pero el modelo, de una manera muy rápida, incluso ya con el 1% de adulteración, te está indicando que tienes un producto que no es el que esperabas, el que tu proveedor te tendría que haber dado. Esto también pasa mucho en ingredientes en polvo, por ejemplo, que son funcionales, que un productor de materia prima cambia algo en su proceso, a nivel de especificación o a nivel de laboratorio no te impacta, pero luego sí que tiene un cambio funcional en el producto final, pueda ser en un jamoyork, en unas natillas, que puede hacer perder a una industria un montón de dinero, tiempo, incluso posicionamiento de marca. Otro uso muy útil es para acelerar la aprobación de nuevos proveedores de materia prima. Cuando contamos con librerías de materia prima definidas y aceptadas, en el caso que necesitamos tener otro proveedor, podemos simplemente proyectar la muestra de ese nuevo proveedor en las áreas de confianza y los modelos preestablecidos y como vemos en este caso, pues creo que no sé si lo llegáis a ver, es que no nos va el láser. Esta muestra que tuvimos ahí, pues se proyectó en el modelo que teníamos definido para la proteína lactosuero de leche y fue una manera más de acelerar el proceso de aprobación de un proveedor. Esto pasa porque no tienes la materia prima disponible, porque no te llega, porque te sube el precio o incluso porque el consumidor está cambiando muy rápidamente lo que quiere y tienes que estar reformulando constantemente. O sea que es una herramienta muy útil. También nos sirve de una manera muy rápida para detectar problemas durante producción. En este ejemplo lo que veis es un ejemplo de una bebida energética donde había una mezcla de polvos donde teníamos definida esta región de confianza. Se produjo un nuevo lote y enseguida se detectó que estaba fuera del área de confianza. Al hacer el estudio se dio cuenta a este cliente que le podían faltar tres tipos de ingredientes, o la taurina o la maltostrina o incluso los dos tipos. ¿Qué hicieron? Primero pararon y no sacaron al mercado ese lote que estaba mal. Y en el laboratorio cogieron ese nuevo lote y le pusieron los ingredientes que le faltaban. Cuando le pusieron la maltostrina seguía fuera la muestra. Cuando le pusieron la maltostrina y la taurina también seguía fuera. Pero cuando le añadieron la parte proporcional de la taurina, ese lote ya estaba dentro del área de confianza, con lo que identificaron que lo que les había fallado era ese ingrediente. Pudieron reprocesar, sacaron al mercado el producto correcto y se evitaron pérdida de dinero y de quejas de consumidor. Otro uso muy útil, sobre todo en industrias que mezclan productos en polvo, pero podríais pensar también, por ejemplo, en un lácteo que mezcla un montón de ingredientes líquidos para hacer una napilla. Es asegurarte que el tiempo de mezclado es el óptimo y que es homogénea toda la mezcla que estás consiguiendo. Esto es un ejemplo donde se hizo una prueba piloto donde se vio que esta mezcla, cuando la mezclabas cuatro minutos, te generaba muestras dentro del área verde. Al seguir dos minutos más con la mezcla, las muestras estaban en el área de confianza roja. Lo que nos está diciendo que son mucho más cercanas y que son mucho más homogéneas. Y curiosamente, en este caso, al tener dos minutos extra de mezclado con el área de confianza azul, el producto empezó a separarse. Entonces, aquí estás determinando que el tiempo óptimo de mezclado son seis minutos, con lo cual te aseguras que tienes un buen producto y además te estás ahorrando dos minutos en cada lote de mezcla que al final es tiempo y dinero. Y este es el típico caso con que se usa la tecnología NIR. Hoy en día, en la industria, la mayoría de industrias están usando NIR para cuantificar propiedades fisicoquímicas de alimentos o de productos finales. Nosotros, con el software, también somos capaces de hacerlo. Por ejemplo, aquí veis cómo hemos estimado la grasa, la proteína, la materia seca de un queso mozzarella y la gran ventaja que tenemos es que, además de poder hacer la predicción, es que las actualizaciones son automáticas, que no tienes que parar, ni necesitas gente experta para que te haga todas las actualizaciones y las calibraciones del software y que creamos las librerías a medida, que para según qué productos es muy útil porque además nos da una estimación mucho más cercana a la realidad. Y como último ejemplo, este ejemplo está basado en inteligencia artificial. Tenemos la predicción de ingredientes. ¿Y de qué se trata? Pues es alimentar al modelo con información sobre una receta que tiene X ingredientes en unas proporciones y que luego te da la posibilidad de estimar, cuando produces esa mezcla, los ingredientes que tiene y en su proporción. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, en este caso, donde se estimó en un mix de vitaminas y ellos hacían, este cliente hacía análisis de vitaminas en todos los lotes que producía, con el consecuente dinero, gasto y tiempo a esperar los resultados. Al tener el modelo creado, pues en cuestión de un minuto podían estimar el porcentaje de ciertas vitaminas en su mezcla. Y para resumir, que me quedan cuatro minutillos, un poco el resumen, al final lo que estamos hablando. Se trata de gestionar el riesgo. Es utilizar una técnica analítica muy potente, rápida y de bajo coste, para bajar los costes de producción y tener un control mucho más estricto de la calidad. Detectar el fraude alimentario y mejorar la calidad. Es importante que se pueden controlar todos los lotes y que al final estás reduciendo el coste tanto de tiempo como de dinero en laboratorios externos. Es muy fácil de implementar. Como os había comentado antes, trabajamos como un software as a service, entonces trabajamos en la nube. Teniendo internet y un ordenador, se puede implementar desde el día uno. Y bueno, comentaros que es una solución que lleva 10 años en uso, o sea que tenemos un montón de experiencia y un montón de librerías disponibles. Os repito, estamos en esa esquinita. Cualquier cosa, si queréis pasar a vernos, incluso hacer una demostración, tenemos disponible allí los aparatos NIR y el software. Os invito a que vengáis a vernos. Y si queréis preguntas, pues creo que quedan dos minutos y medio. Y gracias por atenderme. Entonces, ¿no hace falta hacer un modelo específico para el ingrediente en concreto o la materia que una empresa quiera analizar? ¿O sí o siempre hay que hacer un modelo para poder analizar cada ingrediente? Siempre tienes que tener un modelo de referencia para hacer la comparativa. Pero ya tenemos muchos modelos hechos y lo que hacemos en caso de que no esté el modelo hecho se hace con las muestras del cliente. Y siempre se enriquece. Al final, cada muestra que vas midiendo vas haciendo tu modelo más fuerte y lo vas robusteciendo. ¿Partís ya de los modelos que tenéis ya vosotros? O sea, no sería necesario siempre hacerlo, ¿no? Solo en caso de que no lo tengáis. Claro, pero incluso cuando ya lo tenemos empiezas con el modelo existente, pero siempre irás acercando tú. El modelo se irá pareciendo mucho más o cogiendo muestras vuestras, ¿vale? Desde vuestra industria para que sea más cercano a vuestra realidad. Pero sí que ya partimos de muchos modelos genéricos. ¿Y se puede analizar cualquier tipo de ingrediente? ¿Has dicho exactamente qué se puede determinar? O sea, porque decías grasa, proteínas, tal, pero es también caracterizar de alguna forma un ingrediente completo, ¿no? Sí, a ver, tienes dos cosas. O sea, la parte cualitativa estás caracterizando una huella digital. Entonces, ahí estás caracterizando como un todo, ¿vale? No dices exactamente el porcentaje de, pero sabes si la huella es o no es la que esperas. Y luego la parte cuantitativa sí que haces correlaciones con parámetros físico-químicos que quieres. Entonces, la leche es muy típico, pues el nivel de proteína o la grasa en cárnicos. Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.